En el resto de Europa también han restringido en muchos momentos de la pandemia el trabajo, pero han ayudado a las empresas y a los trabajadores. España está en el furgón de cola de las ayudas. No lo digo yo, solo tiene que repasar todos los resúmenes de prensa a lo largo de esta etapa. Italia, Francia, Portugal, Alemania. Claro que han cerrado, claro que han restringido en muchas ocasiones, pero han ayudado a las empresas y a los trabajadores con más ayudas directas. Cosa que, por cierto, desde mi grupo, tanto aquí como en el Congreso de los Diputados, dijimos desde el primer momento de la pandemia, si obligas a cerrar a las empresas, ayudas directas, hazte cargo del pago a los trabajadores. Y no hubiéramos tenido que llegar a esta situación. En lo que sí vamos a la cabeza es en exprimir más a los españoles. Cuando toda Europa está dando más ayudas, cuando toda Europa está rebajando los impuestos, en algunos casos, algunos países casi han rebajado el 100% del IVA, han eliminado el IVA en estos momentos, aquí lo que tenemos con la agenda esa 2050 del señor Sánchez, que no sé en qué país vive, una subida de impuestos desde que ustedes llegaron al poder. No le voy a hablar del temazo, ese temazo del que nos hablaba la ministra, porque el temazo no es quién plancha o quién no plancha, el temazo es quién va a poder encender la luz o encender una calefacción en invierno o poder encender la cocina para comer. Ese es el temazo, no el del gobierno. Y ustedes dan menos ayudas que el resto de los países de Europa y suben los impuestos mucho más que el resto de países de Europa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!